¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conversando con Sarmiento. El día de hoy para platicar con personajes ligados directamente con Cruz Azul, porque creo que el equipo celeste ha logrado algo muy importante, ha logrado 11 victorias consecutivas, superando un récord que tenían personal, o sea de equipo, desde 1971-72, una temporada histórica para Cruz Azul porque iniciaba un tricampeonato y lo iniciaba ganándole una final en el Estadio Azteca a la América con una claridad realmente asombrosa. Pues bien, esto es lo que ha hecho Cruz Azul y está solamente a un partido este fin de semana contra Chivas de alcanzar la cifra más alta de triunfos consecutivos en la liga que tiene León y que tiene Necaxa, este en la época llamada no profesional. Pero podrían poner un récord si le gana a Cruz Azul y luego le gana precisamente a la América. Sería el máximo ganador en forma consecutiva, no el máximo invicto, pero sí el máximo ganador de partidos en forma consecutiva. Entonces está escribiendo algo muy importante, está haciendo algo muy interesante y por ello buscamos personajes para platicar al respecto. En primer lugar, señalar que hay un hombre que lo vivió directamente en la cancha, Javier Sánchez Galindo. Nos dimos a la tarea de buscarlo, agradecemos a José de Jesús Jiménez, el famoso zurdo, que es gran amigo de él y que platicó un poquito con Javier Sánchez Galindo sobre lo que fue aquel récord que él estuvo en la cancha con Miguel Marín, con el Calimán, con Quintano, con Pulido, con Victorino, con Mucinho, con Bustos. Sí, ahí estuvo el pierna fuerte y nos platica lo que representa para él también ver que Cruz Azul logre estos éxitos. Adelante, pierna fuerte, Javier Sánchez Galindo. Estamos contentos de que Cruz Azul esté invicto, esté invicto y que haya roto el récord que dejamos hace 40 años de tantos partidos ganados. Cruz Azul nació para hacer eso y más, ya se habían tardado en lograrlo. Ahora les va a tocar ser tricampeones, a ver si lo logran, que también es un reto. Les felicito a todos y cada uno de ellos y que sigan los éxitos para tener más estrellas y más glorias para Cruz Azul. La verdad, en ese momento lo único que pensábamos era en ganar, no estábamos realmente conscientes de cuántos partidos llevábamos, de ganar ni nada, pero nosotros queríamos ganar y seguir ganando y ganar campeonatos. Afortunadamente porque nos tocaba en ese tiempo ganar 11, 12 partidos y quedan récords que hasta la fecha apenas, después de 40 años, apenas están rompiendo. Bien, continuamos esta charla con gente que también defendió la playera del Cruz Azul. Formado en esas fuerzas básicas que antes le llamábamos reserva, reserva especial, que era la sub-17 y la sub-20, realmente no se conocían como ahora en aquellos años y ahí estuvo Marco Mendizaba, hermano del Wendy, de Guillermo, jugadores totalmente celestes. Y él también tiene un buen punto de vista sobre lo que está haciendo Cruz Azul. Para hablar del récord que acaba de romper Cruz Azul, es un récord institucional y me da gusto, dicen que los récords están para romperse. Aunque las circunstancias son diferentes, en la época de los 70s, donde se tenían 10 partidos seguidos ganados, se jugaba un fútbol diferente al de hoy. No quiere decir que el de antes era mejor o peor, simplemente eran diferentes. Y hoy me parece que conseguir 11 victorias al hilo es algo importante porque es muy difícil de conseguirlo. Felicito al equipo, a los jugadores y también felicitar y dar un fuerte abrazo a Juan Reynoso y a su cuerpo técnico por este logro tan importante y espero que sigan los triunfos y que al final del día se logre el tan ansiado título que todos los cruzazulinos deseamos. Bueno, otro gran jugador de la máquina que logró ser campeón, que logró cosas muy importantes y que conoció y que también es surgido allá del trabajo que se hacía en reservas con los equipos cementeros, que trabajó muchas veces en Ciudad Cooperativa antes Caso Hidalgo. Bueno, pues me refiero a Sergio Rubio, el famoso Peque, que también conversa con ustedes aquí en La Pelota está en el fondo. Saludos a toda la afición celeste. Me da mucho gusto compartir con ustedes este gran momento que está viviendo Cruz Azul, en donde ha roto una racha que no se obtenía desde la temporada 71-72. Representa muchísimo para estos momentos que está viviendo la institución, en el equipo. Ojalá, ojalá esto se vea reflejado en ganar el título porque no hay otra situación que se le pueda pedir a Cruz Azul que siempre esté peleando títulos. Lo ha hecho, pero hoy es importante que lo logre. Redondear ese gran momento que está viviendo. Una felicitación a todo el cuerpo técnico, a todos los socios de la cooperativa y que los malos momentos ya se hayan quedado atrás y que venga como premio a toda esa gran institución, a toda esa gran afición que siempre ha estado con Cruz Azul, en las buenas y en las malas, que hoy con lo único que se les puede regresar ese apoyo incondicional que siempre ha tenido la afición, es obteniendo otro título. Ojalá así sea para beneficio de todos los seguidores y de toda esa empresa tan importante que es Cruz Azul. Ahora vamos a darle un pequeño giro, porque vamos con un ex que vivió el último título, que ahora es comentarista, que es un gran analista futbolístico y que ha logrado comprender muchas cosas de lo que sucede en el balompié profesional por su carrera tanto en los medios de comunicación como en la cancha. Me refiero a Humberto Beto Valdés. Él también nos da su punto de vista sobre esta nueva marca de los cementeros. Hablemos un poco del récord que rompe Cruz Azul de partidos ganados. La realidad es que los récords están para romperse y bueno, al final este tipo de detalles para Cruz Azul pues deben de ser una motivación extra. En cuanto al análisis nos deja ver que es un equipo que conforme han ido avanzando las jornadas se ha hecho más sólido. Entonces dicen por ahí los que saben que ganar se hace costumbre y este Cruz Azul lleva muchas semanas, muchas semanas sacando victorias, muchas semanas también no recibieron gol. Entonces todo esto debe ser un envión anímico para el plantel, para el equipo y por supuesto pensar que tiene muy buenas opciones como para pensar en el título. Enhorabuena por el récord que bate Cruz Azul y ahora se viene lo más importante ¿no? Pensar en la liguilla y pensar en seguir haciéndose un equipo sólido como hasta la fecha número 13. Esta plática, esta conversación tenía que ir más allá en los medios de comunicación y encontramos gente que está ligada a los colores celestes que sin embargo tienen una línea muy correcta de objetividad. No se ciegan por ser seguidores porque ahora ya todos los comentaristas decimos a qué equipo le vamos. Entonces ellos también tienen su punto de vista. Primero vamos con César Martínez, el famoso flaco que nos dice para él lo que es esta cadena de triunfos. Los amigos de la pelota están en el fondo. Un derecho irrenunciable para todo aficionado al deporte es celebrar un triunfo de su equipo o dos o tres o cuatro o incluso once. Once triunfos consecutivos para Cruz Azul, un nuevo récord para la institución y una situación que tiene mucho mérito sin duda alguna y que tiene mucho que ser festejada y celebrada por su afición y vamos por partes. En cualquier deporte de conjunto es muy complicado es ganar victorias. Once, caray, es realmente una hazaña. Luego romperle un récord a una máquina celeste histórica como la de principios de la década de los 70 también tiene su grado de complejidad sin duda alguna. Pero sobre todo hay que recordar que en diciembre pasado este Cruz Azul estaba en ruinas desde lo anímico y desde lo futbolístico y que este Cruz Azul encontró en Juan Reynoso a un técnico cuarto para las 12 cuando estaba por arrancar el torneo y con esta situación de desventaja lo hizo. Así inició el proyecto Juan Reynoso. Yo entiendo la necesidad, la obsesión que se tiene por un título de liga y esa historia se contará a partir del mes de mayo. Pero por lo pronto una recomendación desde lo particular sin duda alguna es disfruten el camino, disfruten el proceso que sin duda hasta hoy ha sido gratísimo. Hasta pronto. Y para cerrar, que mejor que Paco Villa. Aquí estamos con el buen Paco Villa que nos dice cómo está esta marca y qué puede ser para Cruz Azul. La racha, la racha es importante porque te da digamos mayor seguridad de que eres un equipo que puede alcanzar metas históricas, llegar a las 12 victorias, después romper la racha si es que se puede a las 13. Enfrentas además a a las Chivarrayas del Guadalajara para el empate y a las Águilas del América para ser el único con 13 victorias de manera consecutiva. Eso es importante, pero creo que en la mentalidad de todo el plantel y de toda la afición evidentemente no está no está eso, está el conseguir el campeonato tras 23 años. Pero, caray, creo que sería una enorme, enorme satisfacción para toda la afición, para ellos mismos después de lo bajoneado que estaba el equipo en diciembre de esta terrible situación que viven todavía después en la CONCACAF. Sería estupendo que consiguieran esto, conseguir el récord de más victorias de manera consecutiva en la historia del fútbol mexicano. Reafirmaría lo que todo mundo sabe, que es un enorme plantel. Ahora vamos a ver cómo llegan realmente a la recta final del torneo, o sea, faltando tres, dos partidos y a lo que pues es la fiesta grande del fútbol mexicano. Un abrazo para todos. Bueno, ya entendimos los antecedentes, las formas, todo. ¿Por qué no escuchar lo que opina el actual técnico de Cruz Azul? Aquí está Juan Reynoso, tanto en el vestidor como Santiago Jiménez, para ustedes, aquí en Conversando con Sarmiento. Y eso es para felicitar y felicitarnos todos de tener un grupo tan humilde y con ganas de trascender. Y de ahí, bueno, disfrutar hoy. Tenemos un viaje duro el día domingo y luego pensaremos en Chivas. Pero sí, hoy se dice fácil meterte en la historia como el más ganador, con tantas leyendas que ganaron todo en los 70. Pero bueno, sabemos que todo se tiene que concretar con lo que todos estamos buscando. Pero bueno, pensaremos ya a partir de mañana en el martes y luego en Chivas. Estoy orgulloso del plantel que tenemos, del equipo, del club, porque a pesar de todas las circunstancias que tuvimos al principio del torneo, el equipo se supo levantar y hoy en día rompemos el récord del club. Hoy vamos a agradecerles a ustedes por el esfuerzo, por el momento. No era fácil. Todo el mundo van a decir que era fácil, nos dejamos estar. Tiene mucho mérito lo de ello. Pero lo que me deja tranquilo y contento es como lo firmó a buscar la carrera. Con carencias, con errores, etc. Lo firmó a buscar y tuvimos premio. ¡Vamos! ¡Felicidades! Ojalá les haya gustado. Ojalá usted tenga también un punto de vista que nos los puede dejar aquí en YouTube para que nosotros sepamos. Y lo invitamos a conocer más cosas de Cruz Azul que hemos hecho a través del tiempo, ya más de un año con este canal, para que usted tenga un panorama amplio de lo que es este equipo. También les invitamos a otros contenidos que son muy interesantes y lo que viene esta semana. Lo que viene esta semana, que lo invitamos a no perdérselo porque por ahí hay una plática con Manuel Manso. Un grande de todos los tiempos. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima. La pelota es en el fondo.